¿A quién no le ha pasado que a la mitad de la noche le empiece un dolor tremendo en la pierna? Este es un calambre, son en la mayoría de los casos completamente normales. Sin embargo, en algunos casos los calambres nos están avisando de enfermedades que pueden no haber sido diagnosticadas todavía. Yo soy el Dr. Marco y hoy vamos a platicar de 5 enfermedades que causan calambres intensos y frecuentes. Número 1. Algunas deficiencias nutricionales pueden llevarnos a presentar calambres. Los músculos van a requerir, por supuesto, una gran cantidad de nutrientes, entre los cuales probablemente los más importantes serían algunos electrolitos, específicamente potasio y magnesio, y también algunas vitaminas. La vitamina B, por ejemplo, asegura que los nervios que llegan al músculo estén adecuados y entonces se apaga y se prende el músculo de manera correcta. Cuando tenemos una deficiencia, especialmente una deficiencia severa de estas sustancias, vamos a tener calambres. Entonces, número 1, por frecuencia, la deficiencia de vitamina B12. Es frecuente que nos dé calambres y esto puede pasar a una gran cantidad de enfermedades, principalmente en la diabetes. Incluso por el consumo de metformina puede llevar a esta deficiencia de vitamina B12. Por otro lado, la deficiencia de magnesio es más bien frecuente en pacientes embarazadas. Muchas pacientes con un embarazo van a presentar niveles bajos de magnesio porque se usa una gran cantidad de cosas en el cuerpo de mamá y ahora también en el cuerpo del bebé que se está formando. Y aquí, afortunadamente, la suplementación es bastante sencilla, tanto con vitamina B como con magnesio. Esta se puede dar y muchas veces, si es por deficiencias, los calambres básicamente desaparecen. Estas dos intervenciones también son bastante seguras en el embarazo. Por otro lado, el potasio y el calcio también pueden llegar a dar una frecuencia más alta de calambres. Sin embargo, los niveles tienen que estar severamente alterados. Y entonces, en la mayoría de los pacientes, la deficiencia de potasio y de calcio realmente no lo vamos a estar viendo como unos calambres. De nuevo, a menos que sea muy severa y entonces nos va a dar muchas otras manifestaciones y muchos otros síntomas. Y es por eso que también la suplementación de calcio y potasio no se usa de manera regular para tratamiento de calambres. Porque, de nuevo, si es por falta de potasio, también estás teniendo una arritmia fatal y estás en el hospital, el calambre sería la menor preocupación que tendrías en ese momento. Número dos, las neuropatías. Por supuesto, vamos a tener que un nervio llegue a ese músculo y le causa que se contraiga y después que se relaje. Cuando ese nervio periférico no está funcionando de manera adecuada, por supuesto que vamos a tener calambres. Y aquí tenemos dos tipos de neuropatías principales que causan calambres. Número uno, muy lógico, una neuropatía motora. Es decir, el nervio que tiene que ir al músculo y dice, contraete, cuando ya no funciona de manera adecuada, pues entonces los calambres están a la orden del día. Pero también, de manera paradójica, podemos tener una neuropatía sensitiva. Específicamente, ya que contrajimos ese músculo, hay un nerviecito que le dice al cerebro, ya me contraje. Si ese nerviecito no está funcionando, la señal no llega al cerebro y a la médula espinal. Y entonces podemos tener este tipo de contracciones frecuentes, muy molestas y muchos calambres. Ahora, ¿qué nos puede causar estas neuropatías? Evidentemente, seguramente ya lo saben, pero la principal causa de neuropatía es la diabetes, la neuropatía diabética. Sin embargo, vamos a tener muchas otras. Por ejemplo, la radiculopatía, conocida también como siática, cuando las vértebras comprimen el nervio que sale de la médula espinal. Eso nos puede dar también bastantes calambres en la pierna. Vamos a tener otras causas como Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune, en la que los nervios motores periféricos dejan de funcionar. Y algunas más avanzadas, más importantes y más agresivas, como la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, que son más bien centrales y de ahí los nervios dejan de funcionar, pero también nos pueden llevar, por supuesto, a una frecuencia más alta de calambres. Número tres, los problemas vasculares, particularmente los problemas en las arterias. Los músculos requieren una gran cantidad de energía para contraerse y también para relajarse. El relajar un músculo también usa energía. De manera que cuando a un músculo ya no le está llegando una suficiente cantidad de energía, dígase sangre, oxígeno, glucosa, vamos a tener que, a pesar de que hace todo lo posible por mantener su función, ya empieza a tener estos calambres. Esto es particularmente importante en pacientes que tienen alteraciones de las arterias de las piernas, en las cuales, después de que llevan caminando un tiempo y, por supuesto, agotando los músculos de las piernas, vamos a tener que llegue un momento en el que se acalambran de manera muy importante. Una vez más, por esta deficiencia de energía que le está llegando a estos músculos que estamos usando de manera constante. De manera que, cuando tenemos muchos calambres, pero además se asocian a que los calambres aparecen después de que estuvimos caminando y, además, las piernas y los pies los tengo como muy fríos, pálidos y tengo otros datos de que hay problemas vasculares, esa es una indicación súper importante para correr, hacerme un estudio de arterias y determinar si le está llegando suficiente sangre a mis piernas. Número 4. Las alteraciones de algunas hormonas también nos pueden llevar frecuentemente a tener calambres. Aquí, la más importante sería el hipotiroidismo. Una baja función de la glándula tiroidea lleva a que el músculo no tenga todos los elementos para funcionar y, entonces, tenga calambres frecuentemente. Algunas otras alteraciones de las hormonas, especialmente aquellas que nos llevan a grandes alteraciones en los niveles de calcio, de potasio y de magnesio en sangre, también pueden estar asociadas, por supuesto, a calambres. Aquí tenemos algunos como la diabetes insípida, en la que se orinan litros y litros y litros al día y eso pierde muchos electrolitos y puede llevar a grandes desbalances de los electrolitos. Tenemos también, por ejemplo, alteraciones de vitamina D y paratormona, que, por supuesto, controlan el nivel de calcio que tenemos en la sangre. Tenemos alteraciones, por ejemplo, como hiperaldosteronismo, cual una parte del riñón está hiperactiva y, entonces, no podemos eliminar o retener la cantidad adecuada, específicamente de potasio, etcétera, etcétera. Y así tenemos varias hormonas que pueden alterar. Y de esta manera tenemos que las hormonas pueden ser un impulso muy importante para alterar los electrolitos, la cantidad de agua y, por supuesto, causarnos muchos calambres. Y número cinco, una deshidratación. Ya quedamos que el músculo necesita de agua, así como electrolitos, para funcionar, especialmente en personas que son atletas de alto rendimiento, que hacen mucho ejercicio, o en adultos mayores que ya no pueden tomar una suficiente cantidad de agua, la deshidratación va a ser un factor muy, muy importante para que empiecen a aparecer estos calambres. Y ese es el músculo que nos está avisando ahí, me hace falta más agua para poder hacer mis funciones diarias. Evidentemente, de todas las que hemos mencionado, esta es probablemente la más sencilla de tratar en el momento agudo, porque hidratando de manera adecuada al paciente, con suficiente agua y algunos electrolitos, el paciente recupera, por supuesto, la función y se le quitan los calambres más o menos en 15 a 30 minutos después de que dejó de tomar el agua a este paciente. En todas las demás patologías que hemos mencionado, el tratamiento es mucho más largo porque hay otras cosas que corren. Y básicamente, estas fueron las cinco enfermedades más frecuentemente asociadas con calambres. Esto, por supuesto, es solamente una guía para que una persona que está sufriendo de calambres frecuentes sepa qué tiene que ir a revisarse y qué tiene que decirle a su médico. Oiga, me preocupa que tenga esto, aquello o lo demás allá. Y ya, por supuesto, poder orientarnos de una manera mucho más precisa y mucho más rápida a el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto y que estos calambres se quiten. Por supuesto, en la descripción del video van a encontrar información para leer acerca de los calambres y que aprendan mucho más, además de lo que vimos en este video. También ahí van a encontrar un botón para unirse al equipo de miembros, que son personas que nos hacen una donación mensual y de esa manera nos permiten hacer este contenido gratuito para todos los demás. Y ellos, a cambio, por supuesto, ven los videos antes, sin comerciales y nos ayudan a decidir algunos de los temas que cubrimos en el canal. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!